Hoy vamos a hacer Gajar Halwa, un postre hindú de zanahoria. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio litro de leche aproximadamente, una cucharadita de mantequilla o un poquito más, unos 8 gramos más o menos, unas almendras fileteadas para la cocción, para decorar un poquito de coco rallado, aquí tenemos 100 gramos de azúcar, que hemos mezclado azúcar molino y azúcar blanca y por último lo más importante, 200 gramos de zanahoria rallada, si veis está rallada, muy gruesa, para que mantenga la textura, si no tenéis un rallador que la haga grueso, con hino fino es suficiente y fijaros, vamos a necesitar también vainas de cardamomo, estas son las vainas de cardamomo, pero lo que vamos a hacer es abrirlas, las abrimos y sacamos estas semillitas que están dentro, que es lo que veis aquí negrito de la zanahoria, con dos es suficiente, eso que veis negrito. Lo primero que vamos a hacer es poner al fuego una olla antiadherente y a poder ser de fondo grueso, vamos a echar la mantequilla y cuando esté bien caliente y derretida vamos a añadir la zanahoria, le damos bien vuelta y cuando esté un poco dorada vamos a añadirle el puñadito de almendras fileteadas, seguimos removiendo para que se vaya dorando y cuando más o menos esté bien doradita vamos a añadirle la leche. Ahora hay que tener mucha paciencia e intentar no dejar de remover, tenemos que esperar a quemarme un poco la leche y añadimos el azúcar, ya sabéis que a partir de añadir el azúcar es mucho más fácil que se pegue, por lo cual tenemos que seguir moviendo. Vamos a ir esperando a que vaya evaporando toda la leche, a que se vaya consumiendo y así poco a poco va cogiendo una textura pegajosa, lo veis bien, ¿no? Se va consumiendo por completo la leche y queda solamente en la zanahoria así como muy melosa. Vamos a seguir removiendo con tranquilidad hasta que lleguemos más o menos a la textura deseada. Es como que ya cuesta darle vueltas en la olla, ¿veis? Bueno, pues cuando ya parece que se agarra y que casi casi se pega un poquito a la olla, vamos a ir sacándola en cuencos individuales, como veis aquí, y vamos a decorarla con almendras fileteadas, en este caso ya crudas y un poquito de coco rallado. Bueno, pues este es el resultado, espero que os animéis a hacerlo porque la verdad es que el sabor es delicioso. El toque del cardamomo es muy diferente y ya vais a ver que le da un gusto exquisito. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.